La representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Precia Arifin Cabo, señaló que además de las escuelas temporales, UNICEF brindará el apoyo en el tema de agua y saneamiento. En entrevista con Otimex, dijo que ante el sismo y las afectaciones que ocasionó, estuvo en contacto con la Secretaría de Educación Pública de Puebla para expresar la voluntad de UNICEF y apoyar en el tema de escuelas temporales y también el de escuelas en una caja. Precia Arifin dijo que de momento, 50 carpas procedentes de Dinamarca fueron entregadas a la SEP de Puebla, además que han traído 100 escuelas en una caja, las cuales contienen útiles escolares para los alumnos y los maestros. La representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señaló que en la entidad se tienen instalados 11 espacios amigables para que los niños, que todavía no pueden regresar a clases, estén ahí y reciban el apoyo psicosocial de los facilitadores expertos en el tema. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.